Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy VII Remake. Ya estamos por fin en el tercer capítulo y como sabéis no estamos solos, estamos con Amid. Así que vamos a continuar ya, acabamos de salir del tren como recordáis en el anterior capítulo. Nos tenemos que dirigir al bar del Rodome, ya no sé hablar, Regenta Tifa, un personaje que en teoría deberíamos poder jugar con ella. Estamos en los suburbios. Es que fíjate, aquí están los pilares, estos son los pilares que sujetan los sectores de Midgard. ¿Quién es este? Supongo que ha sido un sueño eso. Es que esto no sé, esto no está en el original, es que no sé qué son esas cosas. Cuando vea al muchacho ese. Sí, eso que ve como invisible es que no sé. ¿Cómo está todo eso? Barriada del sector 7, madre mía, qué recuerdos. Hay mucha gente aquí, no sé si es bueno o no es bueno. Aquí están viendo las noticias. Lo gracioso son los carteles estos de Avalancha intentando reclutar a gente, ¿sabes? Esto es nuevo. Si no me equivoco esto tiene que ser el bar de Tifa, el Seven Heaven. Tú de Seven, mírala, ahí está. Tifa en Marley. ¿Quién tiene el bebé? No, el bebé es la hija de Barret. Marley, Tifa es la grande. No, 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 no. No, pero amigos de la infancia. Ha sido cinco años. ¿Eh? Necesito hablar con Barret. Claro, ven. No te puedes sentar, ¿verdad? Sí, ya lo veo. Bueno, a ver, voy a hablar primero con Marlen. Que nos tiene miedo. ¿Qué? Barret. ¿Qué? 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 ¡Vamos a dormir en tiempo! ¡Vamos! Pero no estoy cansada. Quiero hablar un poco más, papá. Bien, pero solo esta vez. Uh, entonces, ¿qué puedo decirte? Si, mi mamá estáis esperando. Uh... ¡Fraid! Sobre eso... Debemos hablar... fuera. Buena, vamos a hablar fuera, entonces. Qué perturbador, que si los muertos han vuelto al planeta. Ya, vale pregunta. Para una niña. Otra cosa que no tiene mucho tiempo. Ya... Hay un apartamento en un lugar justo en la calle. No es nada fácil, pero... Yo pensaba que podrías estar ahí para ahora. La señora es una gran amiga de la causa, así que no debería tener que pagar la renta. ¿Vale bien? Sí, sí. Gracias. ¡Suscríbete! Pues nada, al menos nos alojaremos gratis. Pues nada, al menos nos alojaremos gratis. ¿Cuál es mucho más? No... ¿Qué? Puede ser suficiente para ellos. Muy bien. Me dejó preocupado. No eres tan de gente. No te daré eso en donde. Ya llegamos. a ver que no quiero ser mala persona para entrar a misiones del 140 ve al escondite en serio me ha enseñado esto para luego tener que volver al otro lado a mi segunda pregunta en este juego era vale la pregunta es con la de metralletas y cosas random que hay él con una espada no es que no tiene sentido ya que llegó le dio un tiro al adiós buenas tardes ya pero has visto que pegan tiros y lo que resiste ya ya pero resiste porque es un juego y él tiene que ser el pues ahí está la cuestión vale no tiene sentido pues vamos a la habitación gratis gratis bien estos viles ok me deben mil quinientos eso suena a tripas no eso parece no creo que sea un bicho tu vecino es un bicho en ¡Claude, pará! ¡Vuelve dentro! ¡Suscríbete! Eso creo que ya lo recuerdo ¿Qué haces con Marco? Esa es la habitación de él. Tiene un poco de problema, pero no es un hombre malo. La señora le pedo a mi a preguntar a él ahora y luego, para asegurarse de que está bien. ¿Puedo pedirle a ti a hacer lo mismo? Claro. Tiene que ser incómodo dormir con eso en el hombro. De esa parte ya no me acordaba de esa gente con las túnicas. ¡Uh! ¡Qué brillo! Midgard de día. Bueno, la parte de abajo. No. ¡Ah! ¿Qué es ella a ti? La granada que nunca he tenido. Y si la he escuchado, la voy a tomar de tu hombro. ¿Me escuchas? ¡Claro y claro! ¡Bien! Pues nada. Para el bar. Al menos ya podemos correr. Que si, ¿no? Menos mal. Vale. El séptimo fiel lo aguita. ¿Te llamas el bar? Sí. Ok. La chica. Por favor nos pones unas cosas, yo. Vamos a entrar en negocio, ¿no? Ah? Estos filtros de agua se le Does ruido van a ser de unoesi. Aunque el próximo botón podría podría, nada. Si Jessi pudiera su mente a ello. A la mayoría de las habitaciones de la región ha uno. Los chicos lo agüen, porque prácticamente eliminan el olor de podcasts. Honestamente, nos hacen más dinero que este lugar. Y es fácil dinero, también. Vamos a enseñar un decreasing dinero. ¿Qué muchísimo? los viejos y salen pagados. ¿Qué? Dime un descanso. No soy un vendedor, soy un soldado. Por lo que no uno no va a pagar. ¿Qué dices? Por favor. Vamos a terminar con esto. ¡Gracias! Y mientras estemos aquí, te daré la gran torre. Un minijuego. A ver si me deja correr ahora. La música te acompañará en tus aventuras. Ah, mira. Que ellos también tienen que... Lo que pasa es que no me voy a acercar porque ahí sí que me arriesgo a que me pille el copy, ¿sabes? Aquí para cambiar tu filtro de agua. ¡Tipa, baby! ¿Cómo estás? He estado esperando a ti también. Espera. ¿Quién es? Cloud está en cargo de colecciones. Él va a tomar tu dinero. Suena como un muy dulce. Si nunca necesitas a alguien para entrar, soy tu hombre. En tus sueños, tal vez. ¿Eh? ¡Cloud! El vendedor. Pues bueno. A ver qué me ofreces. Solo objetos o materias. ¿Qué materias tiene? Vale. Y hielo. Y la eléctrica. Vamos a pillar una de una. ¿Y cuánto tengo? Vale. Podría comprar otra. La eléctrica sí tengo. Para podérselas colocar a cada uno. ¿Qué prelude? ¿Qué es esto? Pista de música. Para los coleccionables. Para los coleccionables. Para los coleccionables. Y poco más. El resto más o menos ya está. Ya no quiero más. Ya intenta ligar. Todos los objetos que puedes comprar. Están una de las que te necesitas. 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 O sea, tal vez. No mi estilo. Nuestro siguiente pasión es el Stargazer Heights. El Trabajo. Solo conocido. Entonces sabes lo que esperas. Recuerda. Ella es buena amiga de Avalanche. Así que sea bien. Si me pagan. Yo seré majo. No te preocupes. Vamos. Ese chaval soy yo. Majo. Hey Marl. Tengo unos filtros para ti. Tifa. Mi querida, querida. Oh. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Estás trabajando? A ver si se moverá mucho con el aire. Aerodinámica pura. Mejor cuidarla. Mejor cuidarla. Mejor cuidarla. Mejor cuidarla. Eso lo hago. Pero aún más. Lo mejor mejor que tú. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. Pero no habilidades. Tengo habilidades. Tengo un buen día. Haciendo mi mejor. Cierre muy chaval. Te parecitas demasiado. ¿Tienes suficiente de dormir? Un buen descanso para curar todo. Una buena suerte y real. Una buena cabezada para la vida. Lo cura todo. ¿Vo? Esa es mi ley de vida. descansa bueno si esto es igual que el original cuando descansaba recuperaba vida eso es un hecho a ver podría creo que había las tiendas de campañas tiendas de lona la tienda de armas eso me gusta más el problema que ahora no sé si tendré pasta para digamos que te hace el tour para verlo las tiendas y las cosas que hay el mundo conoce la tifa a mira me han pagado sin hacer nada o sea me pagan para que gaste la pasta muy bien propon propon me imagino que eso son las secundarias bueno no para mí pero más tenemos que empezar un poquito más no abierto no sí en sí niña participa en el día a día de la barricada que me da este hombre no es lo que me ha llamado lo que me ha llamado no te compro una posible no tenía culpa alzada pero el ala no me para donde me para allá hablo contigo o tendría que entrar aquí no te lo que me ha llamado no sabía que te estaba guardando el porto oh hola cloud ¿tienes a participar de la barricada de la barricada? eso depende ¿qué harán el barricada de la barricada de la barricada? ¿qué le pasa a la espada? ah mira o sea Vix es el que mejora las armas esto es nuevo mejora de armas salta por aquí el titular al fin y al cabo está aquí espada mortal tú que tiene niveles la arma no no esto en serio esto es la evolución de las armas no pues a ti 10 esto es nuevo esta mecánica nueva un ataque mágico este vamos a añadírselo vale me quedarán estos dos o sea vale 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 esta mecánica es nueva 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 ajustes amigo ajustes de mejora de arma desbloquea automáticamente las mejoras no lo prefiero hacer manual así con todos entonces vale 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 necesito decir debes de decir debes de probar para apreciar la diferencia gracias vamos a hacerle un mejor spread la palabra a todos que escuchan sobre la nueva mercantil entre él y Wedge no hay nadie que no se sabe voy a marchar a través de las calles cantando tus frases incluso en un estomago así ¿dónde están estos monstruos? Scrab Boulevard bueno eso es cierto pues ya tenemos a Tifa en nuestro equipo eso solo significa una cosa todo bueno uy pues que aquí tenemos vale nivel 10 es lógico las mejoras de los guantes de Tifa es que Tifa pega puñetazo limpio ¿sabes? a guantazos vamos a este sobre todo ese que me gusta a mí PB máximo ataque físico velocidad vamos a aumentar la velocidad ya que tiene el pegar cuerpo a cuerpo eso por un lado y por el otro vamos a ver que tiene materia energética a ver la eléctrica por un lado la montamos esto y creo que ya está ya podemos ir a saco si no me equivoco puedo bajar por aquí está al oeste para allá eliminar los monstruos de la barriada o venga el objetivo tiene que estar por aquí supongo porque ahora el mapa no se me mueve a ver a ver que materia es esto gelidab y la acababa de comprar muy bien vamos a probar a Tifa combate cuerpo a cuerpo enlazo ataques con cuadrado mantelo pulsado para desatar un ataque más fuerte vamos a ver cómo funciona hola vamos bien pero déjame vaya fail la queríamos probar y la primera en la frente vale sigue a ver tienen que ir apareciendo me imagino aquí está a ver uy a ver claro la primera vez que combato con Tifa hasta que no le pillé el truquillo supongo que por aquí vale por aquí es de donde venimos ese está cerrado no creo que se pueda subir creo que este va a ser el episodio de los tutoriales vale por aquí va el episodio pato sí a ver al fin y al cabo a ver a ver vale vale No te gusta. Estás bien en esto. Estás en la cara como era nada. Te también. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Por favor, no hay nada más que no hay nada. No hay nada más que no hay nada. Bien. Creo que es el último de ellos. No hay nada más que no hay nada. Evidentemente no. Incluso así, los chicos estarán agradecidos por la paz. En la media Eva. Un ganador es un ganador, ¿sabes? Realmente. Me confió que será un gran mundo para tu representación. Bien. Vamos a verlos con Biggs & Wedge. Nada, pues vamos a verlos. No sé si habrá algo por aquí que... Sí, ¿esto qué es? Ah pues son cofres diferentes. Antídotos, eso significa que los enemigos ya nos pueden envenenar así que... Vamos, apañaos. Bueno, vamos a salir de aquí. Vamos a dar un volteo, creo que se podía ir más rápido por aquí. Creo. Sí. Al menos ya tenemos movimiento como queramos, ¿sabes? A ver. Ya me equivoco, subiendo por aquí llegabas a... Ya tenemos nuevos números de Monsters Plane este mes. Veanlos. No hay nadie. Ya está listo. Tengo todos los últimos, también. Ahora el slum debería ser seguro. ¡Eres máquinas! Buen trabajo. En el mismo tiempo, hemos dicho a todos lo que pudimos de ti. Así lo he escuchado. Tengo que preguntarle, ¿qué les dijo? Está bien. Todo lo que tienes que hacer es mantener el buen trabajo. Se va a pagar más rápido, lo prometo. ¿Y cómo está la espalda, por cierto? Bien. Está bien. Está bien. Está bien. Es que le gusta ser sujeta a velas que quiere hacerle. Pero si no me las quería vender. Era por aquí, ¿verdad? Ah, vale. Tengo que bajar entonces. Aquí. A ver... El armero... Estaba... Para allá. Está aquí dentro. Aquí está. Me pierdo yo en... En mi propio museo, ¿sabes? Este hombre, en tu línea de trabajo, necesita armas, ¿no? ¿Por qué no probar ese por tamaño? El tuyo en la casa. El maldito como tú, y mis armas, es buena advertencia. Pensé en eso. Bien. Hazme la regala. Primero notaría que quería vender y ahora te regala cosas. Todo muy perturbado. A ver... Armas y protección. ¿Qué me vendes? La pulsera astral, pero no tengo. Me pide 1.600, no tengo suficiente. Pero no me vale. No me vale porque esta me da menos. Esta me da más. A ver. Magia... Es que aquí te puedes tirar horas y horas. Ya. Accesorios... Ah, vale, que había mirado los accesorios. Quería esto. Ah, bueno, si la tienda es la misma. Lo que sí que puedes... El aro me da defensa física y defensa de magia. Entonces, lo que sí que voy a hacer es... Antes de... Equipar ni comprar ni nada. Ah, no. Me dejaste ya. Puedes obtener nuevas armas y aprender habilidades. Vale. Eso era lo que quería escuchar. Hay una nueva arma. Vamos a ver si no podemos ponerla de buen uso. Vamos. Vamos. Vamos a chatar a Weimer. ¿Quién? El hombre que trae todas las preguntas que vienen a la watch. Nunca sabes. Podría hacer un poco de trabajo tu camino. ¿Dónde está? Oh. Debería estar de vuelta al oficio por ahora. Ayuda a la policía. Vamos a ver. En teoría. Aquí. En Claude. El aro de bronce. Ah, que no le he puesto el de hierro. No. Pues mira, esto lo solventamos enseguida. Esto lo solventamos enseguida. Tengo que comprar una de estas. Si me deja. Equipamiento. Para que me aguante más. Es que si no. Aquí está. Vale. Pues listos. A donde nos indicaba. Vaya. Aquí. Hola muchacho. Ah. No te lo dices. Bueno. Siempre estamos en busca de los luchadores experientes. Para ayudarnos a lidiar con los más grandes. Voy a tomar en cualquier cosa. Por el precio correcto. Experiente. ¿Eh? Si es un desafío que quieras. Puedo tener algunos buenos. Tus clientes te pueden enviar en los detalles. Prueba con estos trabajos. Y veré si te puedo encontrar más. Gracias. A partir de ahora podrás. Las misiones secundarias. Las misiones de mercenario. Hay que hablar con los vecinos. Trabajillos. Vale. Ahora ir al mapa. Y R2 para ver. Vale. ¿Es un robot esto o qué? Un buen trainingsable. De esta salud de la salud de la Ascática y la capacidad de la Ascaltada. Es una herramienta perfecta. Hay una herramienta perfecta para poder y una estructura de la Bound a la Ciencia. Un candidato optimal. Mi nombre es Chadli. Soy un internista de la investigación de la investigación y desarrollo de la División de la SINRA. Espero que te estén interesados en ayudarme con mi investigación. Por favor acepte esto por un trato. quieras, esto es un pago. Quiero que te separar la materia en nuestra equipa. Practices. Y ahí está. Lo que viene a tener que levantar. Como si fuera un robot. y con un mináculo creo que se llama no sé qué es eso una lente, esa esa gafa que solo es un circulillo que llevas en un ojo sí eso es lo que lleva vale, vale, de nada a completar los requisitos vale, bueno a ver a terminar el informe vale, a ver, vamos a hablar con este entonces vale, pues te ha visto comprobar que te vamos a hablar con Charlie que tengo que utilizarla en gastar la materia vale a ver equipamientos aquí es el equipo pues a Clown a ver el de análisis creo que esto era el equivalente a a la materia de sentir para que hay una materia de ser eh, sí que no valía nada a ver supongo que hay que ir aquí supongo que habrán los bichos aquí está a ver vamos, materia a ver a ver habilidades aquí está análisis vale, me dice la vida que tiene las recompensas los objetos que me dan os lo he dicho o lo he dicho una materia que ya me digas tú hay que ir más es un poco complicada es muy difícil porque te tienes que acercar mucho como le eches para atrás la hostia y la nueva le pana sí, sí a ver también ten en cuenta que estos bichos son muy pequeños y se mueven muchísimo entonces habrá que ir mirando poco a poco de adaptarse a ver técnicamente ya hemos hecho lo que nos pedía que era utilizar el análisis equipamiento y usarla en combate para recabar pero si ya lo he hecho pues nada a ver vamos a ir por partes guiarse aquí por el mapa cuesta un poquito es que además eso ya lo he hecho o sea el equipado lo de análisis a ver uno cercano sería este de aquí si no me equivoco a ver vamos por partes estoy yo aquí uno es este barriada del sector sí la barriada del sector aquí era donde estaban los dos vale esto por un lado que ahora aprende a guiarte por el mapa ¿sabes? vale este son los ocupas de la fábrica vale a ver cambiamos objetivo vale y el otro que es este es el asedio del frente rodear vale este está para acá aquí dentro el de la musiquita si a mí sí si a mí sí tal vez se va a correr así vale vale el asedio del frente por eso está para allá esto es la misión secundaria ¿no? sí en teoría sí lo que pasa es que no me deja todavía la misión principal es lo que estoy mirando a ver en teoría es por aquí correcto por aquí ahí están los bichejos ya está ya está a la tienda para la tienda por más tiempo vamos a la tienda a ver el de la tienda era este ah que no hemos acabado todavía vale vale que todavía no hemos sacado la misión lo que pasa es que me está pidiendo esto por aquí puede ir más rápido si veo el mapa ¿sabes? pero aquí es donde estaba ubicación del objetivo sí aquí es donde he estado queda aquí pero los elimina a todos ¿no? o no vamos a ir por partes estos son madurillos hostia que me que no me da cuenta no me había dado cuenta que que me habían pillado madre mía como se mueve esto que no te dejan que no te dejan ¿sabes? es chiquísimo no si todavía ¿qué quiero utilizar? habilidades aquí está no me fastidies que tiene esto chakra chacra ¿no tienes una habilidad que se llama chakra? chacra chacónazo salta en el aire a ver qué hace esto a ver vamos por partes chiquísimo de manejar Tifa lo que sí que voy a hacer voy a curarme en salud porque si no todavía me matan ah vale pues ya hemos hecho la misión ¿teníamos que salirnos y volver? tú muchacho que te va a saltar el copyright ¿qué quiere que le haga publicidad? ¿pasa su estás? va a ganar pasta ah mira que tengo nuevas cosas en la tienda la ultra poción me sale gratis al menos esa primera así que cómprate las que pueda no te sale gratis vale 100 ah no que tienes el 100% tengo el 100% de descuento de descuento ¿no? sí pues cómprate todas las que pueda bueno gratis no me cuesta 300 giles ah bueno pero me han bajado esto es todo esto lo que puedo vale agotado y las materias que tiene la purificadora ah pura es una irresistencia estas son las de escudo y protección pues no está de momento nada a ver vamos a mirar vale no creo que él sea tan gracioso como yo estaba haciendo paréntesis bueno al menos la parte positiva que hacía falta hacer una secundaria para poder tirar la principal o vamos para la principal entonces eh al bar que ya prepara el pago ¿eh? pero que quiero cobrar no me dejan a ver no me dejan ¡Suscríbete al canal! Pero él tiene sus suspicions y es un discurso. En realidad, ¿sabes qué? Tal vez debería ir sola. Estoy llegando. ¿Estás seguro? Es lo menos que puedo hacer. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! Tienes que llevártela a ella, sí o sí. Sí, ahora mismo sí. Lo que pasa es que corre más que yo. Ah, que me tengo que poner aquí. ¡Ah! ¿Qué diablos, hombre? ¿Estás intentando romper mis brazos? ¡No! 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 Tú que entras por la puerta como si nada. ¡Vale! ¡Nos acercamos un poco! ¡Vale! ¡Nos acercamos un poco! ¡¿Tienes día? Plusazos! ¿Las opciones? Estas lenderas. ¡Nos acercamos! Estas слово no llorou. Te oiván nunca detrás de las instalaciones a una sempriota, joder! ¡Sumbre todo el tiempo. Mein abiertzo. Te os engano. Una vez que tuviera que Godzilla semise. Claro, ¿Por qué siempre me tengo que encargar yo del trabajo duro? Uy, ese micro. No, son los pasos de la chica en la tierra. No, no, que se te escucha mal el micro. Lo voy a tener que cortar, lo he escuchado ahí. ¿Quién eres tú, una cavallera? ¿No es quien creo que es? ¡Ah, mierda! ¡Vengan para salvarme! ¡Aaah! 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 ¿Qué crees que lo haces? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buena! No tenemos la vida todavía. Ahora sí, a ver, análisis, carga perforante, ok. Vale. Vale, no lo hacemos cargar, niña. De esos le falta poco, le quito esto. Nivel de materia, perfecto. ¿Lo salvo o no lo salvo por bocazas? No, en teoría sí, lo tengo que salvar, así que... Pero muchacho, quítate las vendas. Que se la pega. Se chocará con algo, verás. Es lo típico. Se ha enfadado. Pues nada, acabaremos esta misión e iremos dejando ya el episodio por aquí, que al final con lo de la secundaria se nos ha complicado un poquillo. Que se ha enfadado. Bueno, pues ahora sí, lo vamos a ir dejando por aquí. Pues hasta aquí. Pues hasta aquí... Sí, que es un pedazo. Sí, que es un pedazo de juego, sin lugar a dudas. Que no os podéis perder. Comentad, compartid y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau, chau. Adiós. Adiós.